Vías de solución a problemáticas actuales, conjugación de ideas, proyectos, ejecuciones e impactos, perspectivas, información fidedigna y cercana. La calidad de los servicios, del transporte, las comunicaciones, el comercio, recursos hidráulicos, acueductos o comunales en la zona norte son aspectos decisivos en un sector importante de la población en la capital de la provincia de Granma. Por ello ha sido el tema escogido para este miércoles. Secretario, buenas tardes. Buenas tardes, Yunel, y buenas tardes a todo nuestro querido pueblo de Granma y los que me acompañan aquí en el estudio. Otra vez, como acordamos, estamos en perspectivas. Un programa del pueblo, un programa hecho con el pueblo y un programa para el pueblo. Bueno, y yo antes de introducir el tema de hoy, que hemos elegido que sean los servicios en la zona norte de Bayamo, quiero primero dejar claro que hemos cogido este referente, que es también la expresión de que en cada municipio hay zonas como esta y hay lugares que tienen que ser atendidos de una manera diferente para lograr ir perfeccionando y fortaleciendo los servicios en toda su dimensión en cada rincón de la provincia. Yo reitero que el objetivo, que este es un espacio de vínculo con el pueblo, de acercamiento al pueblo, que el objetivo es enfrentar lo mal hecho. El objetivo de este espacio, de este programa, es enfrentar las cosas mal hechas, que son el resultado de la negligencia, que son el resultado del abandono, de la falta de control, de la desorganización, de la desorganización, de la indisciplina, de la falta de trabajo, de la falta de compromiso y de la falta de sensibilidad, así como la no expresión de la cultura del detalle, de la excelencia, del buen gusto y de las cosas bien hechas que exigen nuestra revolución. En otras palabras, este es un espacio para enfrentar lo que ocurre, que no está bien, que tiene como origen un carácter subjetivo, que depende de las personas. Y digo esto, Junel, porque hay personas que me han transmitido el agradecimiento por el programa, pero también la preocupación por el nivel de resolutividad de los temas que estamos tratando. Y la respuesta a mí ha sido clara. Porque esto no es un espacio ni de populismo, ni de politiquería, porque eso no existe en el socialismo. Eso no es lo que caracteriza a los dirigentes en el socialismo. Esto es un espacio para enfrentar lo mal hecho, que le toca al partido y al gobierno. Y lo hacemos, lo que en este momento lo estamos haciendo abierto con el pueblo. Entonces, si yo fuera a resolver, esto es un espacio para cumplir lo que Raúl nos dijo. Yo partido, yo gobierno, me metería en cualquier problema injusto que afecte a nuestra población. Esa es la esencia de perspectiva. Esa es la esencia de este espacio. Meternos en los ríos que afectan al pueblo, que no todos tienen solución porque se discutan aquí de manera inmediata, pero sí tienen tratamiento y se van transformando a corto, mediano y largo plazo. Por eso, yo reitero que lo que estamos haciendo con el pueblo, hemos dejado claro que nosotros vamos a exigir que cada cual haga lo que le corresponde. Y la solución estará en la unidad, en el trabajo cohesionado, en la cohesión, en que con un alto compromiso, con alta convicción, cada cual aporte un granito a mejorar las cosas en la provincia. Hay que tener claro el sentido del momento histórico. Y es cierto que faltan recursos. No podemos estar ajenos a eso. Y se lo digo responsablemente a todo nuestro pueblo. Hay limitaciones reales de recursos, más de las que pudieran pensar algunos compañeros. Y que no es correcto que salen por estas vías porque nos nivela información que tenemos nosotros por la responsabilidad que ocupamos. No todo puede hacerse por esta vía. Y yo pudiera poner ejemplo de cosas que no andan bien, que son quejas de la población y no tendrán una solución inmediata, como por ejemplo la situación de la vialidad. Nosotros tenemos serios problemas de los viales en la provincia, porque Granma tiene las ciudades, tiene las zonas periféricas, tiene las zonas rurales, tiene la montaña, tiene las zonas bajas. Y hay una situación compleja incluso con las vías principales dentro de las ciudades. Pero el asfalto nuestro, la cifra que recibimos por el Consejo de la Administración Provincial está en el orden de las 7 mil y tantas toneladas, no llega a las 8 mil. Si tú ese asfalto lo conviertes en kilómetros, yo le puedo decir que es muy poco lo que le llegamos. Entonces ese asfalto se distribuye en pedacitos de la provincia. El otro asfalto es de vialidad, que viene contra vías de interés nacional, donde nosotros también tomamos decisiones. Pero son vías de interés nacional del patrónato vial. Pero eso no quiere decir que la gente tenga que estar en un fanguero. Porque cualquier mejoramiento de cualquier vial en cualquier territorio, con un poco de piedra, con un poco de gravilla, que no se haga fango, le mejora la vida a la gente. Y si se trata, como nos dijeron en una zona, de un bache que hay frente a una escuela, evitar que los niños se enfanguen, tendrá que tener solución. Entonces, en eso está la esencia de lo que estamos aquí discutiendo. En cómo hacer más por el pueblo todos los días. Aún con esas limitaciones, yo creo que también hay que hablar claro. Hay cosas que no se pueden decir a la gente mirando la cara de frente, pero con absoluta transparencia y sinceridad. Esto tiene que esperar. Pero esto sí puede estar en solución. Y como te dije, no es asfalto, pero es un mejoramiento el vial. Y la gente lo agradece. Cómo nos dieron. No, ni el vial. Nos hacen un trillito que la gente los enfangue, para que los niños lleguen a la escuela. Cómo nos dijeron. Entonces, sí es posible. Por eso yo insisto entonces en que sí se puede. Como se ha podido siempre. Demostrar que la revolución es inmensa cuando nos unimos, cuando cohesionamos la fuerza. Cuando un alto sentido de la responsabilidad, de la convicción y de la sensibilidad humana nos une a todos para hacer más por el pueblo. Y eso es este espacio. El que reitero, seguirá estando en la aprobación de nuestra provincia y discutiendo de varias aristas los problemas y trayendo a todos los que una manera otra tiene responsabilidad. Es la misma situación del transporte. Nosotros tenemos un número de guaguas del transporte urbano hoy paralizadas por neumáticos. No ha entrado la importación de neumáticos, entró en una primera parte, pero falta neumáticos al país. El pueblo sabe a lo que está sometido la economía cubana, una crisis económica internacional, un bloqueo de verdad que afecta a la revolución. Sí, pero vamos a discutir las que no están paralizadas por neumáticos, las que están paralizadas por GPS, las que están paralizadas por una rotura operativa. ¿Vamos a discutirlas? Entonces, esas hay que discutirlas con rigor y por esas sí vamos a pedir cuenta hasta el final. Entonces, esa dependerá de la voluntad, del compromiso de los cuadros, de no irse a dormir con un problema para la casa. Y eso, quiero dar esa instrucción para sentar las bases de lo que significa. Por tanto, la revolución no se puede reducir ni a una guagua ni a un camino. La revolución es más que eso porque la revolución nos dio lo que somos hoy, como le dijimos a alguien. Y esto es lo que la revolución te ha dado. Entonces, la irresponsabilidad de alguien, la negligencia de alguien, la falta de compromiso de alguien, no es la revolución. La revolución es una obra llena de justeza y de amor. Y la tenemos que defender todos los días. Por eso, señor Nelte, propongo que además de la introducción tuya, el presidente vayamos de una información, primero nos enmarque en los servicios de la zona norte o lo que significa la zona norte vayamos. Claro, decirle a los televidentes que previo a este programa, la dirección y el colectivo de este espacio tuvo la oportunidad de compartir un escenario que el secretario del partido en la provincia, las autoridades que hoy se encuentran aquí en el programa, los directivos que hoy están en el programa, sostienen un espacio cada lunes a las 4 de la tarde en la propia zona norte, en un escenario que demuestra el combate, no es una reunión en un teatro, no es una reunión en un sitio con todas las condiciones o comodidades, es una reunión en el patio de una escuela a la sombra de los árboles recibiendo el polvo que hay allí y la bulla de los carros que están trabajando en el mejoramiento de la zona norte. Y allí pudimos apreciar cómo se chequea a pie de obra, digamos, la situación con el mejoramiento de las aceras y con tenes, la situación con el alumbrado público, el mejoramiento de las fachadas y el entorno de las entidades estatales, cómo se chequea también la situación de las inversiones de Texas que tienen lugar en esa zona, lo que está haciendo acueducto y alcantarillado, la construcción del tanque apoyado. Pero en cada uno de esos aspectos se le da la opinión, se pide el criterio de la población. Y allí el pueblo separó representantes vecinos de aquella zona y dijeron, están robando en la construcción de esto, no se está haciendo bien. ¿Por qué? Porque es el pueblo el que está allí chequeando esa obra. Pero también quedó patentizado por las autoridades del territorio que el primero que tiene que enfrentar que roben en una obra o que no lo hagan bien hecho es el propio pueblo, porque el pueblo es el dueño de cada una de esas obras. Y para resumir esta primera parte, como decía el secretario del partido, la revolución es invencible, pero para hacerla invencible tiene que contar con el apoyo y con el esfuerzo de todos. No podemos ser entes pasivos, tenemos que ser entes activos en cada uno de los escenarios donde nos encontremos. Vamos a hacer una pausa y de regreso escuchemos la intervención del presidente de la Asamblea del Poder Popular en Bayamo para conocer en detalle zona norte donde viven hoy más de 97.000 personas. Soy graduada de agronomía. Por seguir la tradición de mi familia, me incorporé a trabajar con animales de un alto valor genético. Como joven productora me siento orgullosa con lo que hago, no solo por mis excelentes resultados. Con mi esfuerzo contribuyo al desarrollo de la economía, desde el mejoramiento del ganado menor. Con disposición, Gran Matriunfa. Perpectiva asumiendo hoy las inversiones y la calidad de los servicios en la zona norte del municipio de Bayamo. Vamos al diálogo con el presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, el compañero Samuel Calzada de Yundé. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes, Yundé. Bueno, la zona norte recibe servicios importantes, muchos de los cuales hoy no tienen la calidad que la población requiere y que además demanda. Acá nosotros contamos con una serie de inquietudes de la población, llamadas telefónicas, cartas que nos han hecho. ¿Pudiera darnos una panorámica de los servicios que tienen lugar allí, presidente? Bien, gracias. A todos los vallameses, en primer lugar, las buenas tardes. Yo creo que antes de comenzar cualquier caracterización sería correcto iniciar diciendo que en la zona norte de nuestra ciudad se manifiestan tres consejos populares de manera sucinta. El Consejo Popular Sibonay, Camilo Sinfuegos, Rosa Lavea Mesa y como todos conocemos, existía también el Consejo Popular El Valle que se integró a estos tres consejos populares. Allí tenemos 32 circuncriciones electorales organizadas precisamente en esos tres consejos que ya mencioné. Y bueno, aprovecho el espacio dentro del marco del proceso de rendición de cuentas para reconocer la labor que realizan nuestros 32 delegados de estos consejos populares que todos los días con la preparación que poseen y con los niveles adquiridos en función del tratamiento oportuno a la respuesta del pueblo están en estos momentos realizando la sabia labor o la importante labor de darle explicación a nuestra población acerca de los procesos fundamentales que allí se realizan. Presidente, en el intercambio del cual fuimos testigos nosotros pudimos apreciar y además porque visitamos mucho la zona norte también de que la gente de allí tiene alto sentido de pertenencia por el lugar donde viven, que tienen muchos deseos de mejorar aquella zona. Hoy estamos hablando de un lugar donde hay un número importante de consultorios médicos, un número importante de cafeterías, un número importante de paradas de ómnibus donde se trabaja en el mejoramiento de ellas. ¿Pudiera hablarnos de estas cifras que hoy viven allí en esa zona? De acuerdo, Yonel. Bueno, yo creo que lo primero es identificar que estamos hablando de una población de más de 92.000 personas que se concentran en estos consejos populares y que en su inmensa mayoría fueron lugares que antes del triunfo revolucionario se caracterizaron por ser lugares abandonados. Por ejemplo, el Consejo Popular Rosa de la Mesa, el hoy Consejo Popular Rosa de la Mesa, era una extensa extensión de Marabú en aquellos años que poco a poco fue poblándose como resultado de la obra de la revolución, así como el reparto de Camilo Cienfuegos, Rosa de la Mesa, que ya lo mencioné, y por supuesto Sibonay, y el Valle como parte de los repartos que hemos estado abordando. Yo creo que es importante también que como elemento relacionado con las problemáticas fundamentales que allí se tipifican, yo creo que nosotros tenemos que dejar claro que es un Consejo Popular, en primer lugar que su población comparte todos los juicios y criterios relacionados con la revolución y con el avance y los principios éticos que defendemos. En primer lugar, yo creo que es importante identificar que dentro de las principales problemáticas que hoy tenemos en el Consejo Popular se encuentra la seria situación que tenemos con el Fondo Habitacional. Existen poco más de 22.000 viviendas evaluadas entre regular y mal estado, con una situación bastante complicada y con una política de la vivienda que a partir del año 2019 va a ir dando respuesta a algunas de las problemáticas que allí se identifican. Yo creo que la red vial, como decía nuestro secretario del partido, constituye una de las principales preocupaciones de nuestra población al existir una gran cantidad de caminos de tierra, calles de tierra, carencia de aceras y contenes que tipifican también el estado en que hoy se encuentran nuestros barrios y nuestras comunidades en esta zona norte. Yo creo que en sentido general también nosotros tenemos que identificar como otro gran problema de la comunidad la situación que tenemos con el abasto de agua y la carencia de drenaje en la zona norte de la ciudad, caracterizándose fundamentalmente en Sibonay y Rosa la Vea Mesa por zanjas a cielo abierto, por una situación bastante compleja con la inexistencia de conductoras y las pocas que existen con un deteriorado sistema de calidad que no permite que el agua llegue a todos los lugares. Y también tenemos que decir que precisamente allí se han originado un grupo importante de asentamientos con un origen ilegal relacionado con que han estado fuera del proceso de ordenamiento territorial de nuestro territorio. Ahora, también tenemos que decir que existen más de 361 objetivos económicos concentrados como parte de la obra de la revolución en estos importantes lugares. Estamos hablando de más de 80 consultorios médicos a la familia, más de 30 centros educacionales. Estamos hablando que entre bodegas y casillas existen más de 80 instituciones donde el sector de comercio y la gastronomía pueden efectuar sus actividades en función de la satisfacción de la población. Existen también más de 500 trabajadores por cuenta propia, 20 de ellos dedicados a la producción de materiales de la construcción que para los años que vienen serán definitivos para tratar de impulsar uno de los grandes problemas que está relacionado con la vivienda en el Consejo Popular. Existen también, yo creo que es importante que lo digamos, 13 sitios históricos, uno de ellos evaluado de regular, 12 evaluados de bien, el cual, el evaluado de regular tendrá toda la atención y toda la sistematicidad de nuestro sistema de gobierno. Existen 353 núcleos protegidos por la seguridad social como elemento indispensable de la política y que recientemente fueron beneficiados unos cuantos de ellos con la política que se está instrumentando dentro del sistema de trabajo. También se han beneficiado un grupo importante de personas con más de 200 familias que han sido beneficiadas con el proceso de entrega de recursos, entre los cuales encontramos colchones, camas personales, camas, cameras y más del 60% de los subsidios que se han entregado hoy en el territorio con un financiamiento de más de 30 millones de pesos también ha estado dirigido a potenciar esta zona norte de la ciudad. Indudablemente, Junel, sería muy difícil una caracterización general de toda la zona norte. Yo creo que los elementos más resumidos no lo podemos dar en función de las problemáticas y las potencialidades que hoy tenemos. Bien, gracias, presidente, por esta panorámica que nos ha dado acerca de la zona norte de Bayamo. Vamos a ir entrando en detalles y en particularidades. Creo que Recursos Hidráulicos se impone que sea otro de los organismos que tome participación en nuestro programa con la presencia de la compañera Marbelis Campos, delegada de Recursos Hidráulicos en nuestra provincia. Por ejemplo, sabemos que se están haciendo inversiones que van a mejorar la calidad del agua y la calidad en el abasto de agua a esa zona. Pero, por ejemplo, Josefa Castillo, del reparto La Unión, dice, en este reparto en Bayamo hace tres meses que no tenemos agua. Nos hemos quejado con el delegado, no tenemos respuesta. Aquí se vende el tanque de 12 latas a 12 pesos el agua y la necesitamos todos los días. Hace dos meses vino una pipa y repartió agua. Jamás hemos vuelto a ver una pipa. Reparto La Unión, Josefa Castillo. Georgina Batista se queja también de la situación con el agua. Vecinos de la calle, o sea, de Siboney, calle 26 de Julio, entre 20 y 24. Estamos aquí con una situación con las aguas albañales que es tremenda. Cuando llueve el agua se emposa y además entra a nuestros hogares y hay una situación bastante seria. Ella habla incluso de la posible solución de hacer una fosa, en fin, buscar variantes porque hoy no tienen respuesta a esta problemática. Esta es la de Rosalina Almeida Saborit, vecina de Jimmy Girsel, número 283. Ella, en primer lugar, felicita al colectivo del programa y a las autoridades de la provincia por la idea de realizar este tipo de programa. Dice esta televidente, bueno, sugiere que en el programa abordemos todo lo relacionado con la situación de la avenida Jimmy Girsel, la mala calidad que tiene esta calle y lo importante que es para llevar y extraer productos desde las industrias que están ubicadas en esa zona. El agua, no. Aquí la mayoría de las personas que vivimos en esta avenida no tenemos agua. No es no solo que no sea dulce, sino que no tenemos agua. Quisiéramos tener alguna respuesta. Habla también de la situación con las aguas negras, entre otras. Marbelis, ¿qué situación tiene hoy la zona norte y cuándo ellos pudieran ir viendo ya la solución a estos problemas? Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes a todos los televidentes y a todo el pueblo de Granma. Primeramente, darle unos datos de interés para conocimiento, para que se tenga a vista de la situación que hoy tiene Granma con respecto al abasto y al saneamiento, que son las dos problemáticas que se hace énfasis ahí en las preocupaciones que tiene la población. Con respecto al abasto, decirle que Granma hoy cuenta con una población total con conexión domiciliaria del 53%. Sin embargo, Bayamo tiene una posición mejor, porque bueno, es el 66% que tiene de abasto insuficiente, que bueno, más adelante lo voy a explicar, igual que el alcantarillado, que como bien decimos, es insuficiente. Granma tiene el 13,5% solamente de conexión al alcantarillado, o sea, una situación muy crítica, Bayamo tiene el 28%. En sentido general, bueno, la zona norte, el proyecto de la solución de abasto de agua de Bayamo surgió a partir de la situación que tiene Bayamo con el abasto y se asignó un crédito de 30,5 USD, que es un crédito que debemos ejecutar en un periodo de 5 a 6 años y inició desde el año 2017. Aquí es importante, Marbelis, también para ir agilizando y que los televidentes tengan una percepción de todo lo que ya se ha podido hacer para que en corto tiempo tengan respuestas. Se trabajó en nueve pozos en la zona de acá, de Pompita, Malbango. Se trabajó en la conductora de agua que va de esos pozos hasta la potabilizadora de acá, de... Sí, ahora le explico. Ayúdame, el lugar de la potabilizadora, Santisabel, allí se mejoró las condiciones de la potabilizadora. Se está trabajando en un tanque en la zona de Barrio Azul, de 5.000 metros cúbicos. Y de ahí entonces se va a distribuir el agua a los diferentes sectores. Ajá, mire, la población de la zona norte necesita hoy un gasto de 640.000 litros por segundo. Y hoy solamente se están entregando 210 litros por segundo. O sea, es para que se tenga idea de la no disponibilidad con la que hoy contamos. Claro. Entonces, por eso es que se inició buscando fuente de abasto, porque hoy solamente contamos con la planta potabilizadora a partir de un canal, del canal. A ese canal se le va a tributar los nueve pozos de los que usted está hablando, que son la fuente de abasto, que ya se construyeron el año pasado. Se hicieron cuatro casetas de bombeo y continúa su ejecución. Para el 2019, las restantes cinco casetas. Está prevista la ampliación de la planta potabilizadora, porque tenemos necesidad de incrementar bombeo a partir de que el gasto incrementa. Claro. Hoy le podemos informar a la población que ya contamos con las seis bombas que necesita la planta. La tenemos hoy aquí en la provincia. La planta potabilizadora. La planta potabilizadora. O sea, ya se instaló incluso una bomba, ha mejorado el servicio y van a continuar los trabajos. Lógicamente que tenemos que continuar con la ampliación, porque no podemos instalar todas las bombas. Ya de allí se ejecutó toda la conductora que viene desde Santa Isabel hasta el tanque apoyado de Barrio Azul, como usted planteaba, con 16 kilómetros de conductora de diferentes diámetros. Y ya estando en el tanque, lo tenemos previsto terminar en el primer trimestre del 2019. Yo le propongo, Marbeli, hacer una pausa, si el director nos ayuda a poner las imágenes, las fotos que estábamos mirando, para que la población vea lo que se ha estado haciendo, porque esto ayuda a esclarecer y al menos da un alivio. No tengo agua, pero se está trabajando. Este es el tanque apoyado. Ese es el tanque que debe estar terminado para el segundo semestre del 2019. Más de 5.000 litros de agua, me decía usted, para ese tanque. 640. Ah, 640. Estas son las imágenes del tanque apoyado. Perfecto. Vamos a ver la otra. Esto igual, se está trabajando allí, pero hay una imagen donde se está trabajando en la avenida Jimmy Hirsel, en un registro, y quiero que la población lo vea. Ahí está. Esto es en avenida Jimmy Hirsel y calle 12. El lunes se habló en la reunión a las 4 de la tarde que ahí se iba a trabajar y que tendría que estar terminado. Ahí lo tienen. Estas imágenes son de ayer. La reunión fue el lunes. Ya ayer se empezó a trabajar en avenida Jimmy Hirsel y calle 12. Esto es en... Bueno, no tengo la ubicación exacta. En calle 12. Calle 12. Esquina calle 12. Esquina calle 12. Para que la población vea, se está trabajando. Correcto. Se está trabajando. Esos son parte de los trabajos que debemos de continuar a partir de que se quiere restablecer el asfalto de esa calle y nosotros nos quedan pendientes unos trabajos por ejecutar, tres registros, conexión de hidrómetro, que son los trabajos que debemos de terminar hasta el día 5 del mes de diciembre para que puedan continuar los otros objetos de obra. Ahora, ¿cuándo pudiera ir mejorando ya el abasto de agua en esta zona a partir de todas estas inversiones? Bueno, aquí nosotros podemos decir que debe de ir mejorando ya a partir del 2019. Ya nosotros tenemos demandadas las cuatro bombas que necesitan, las cuatro casetas que ya hoy están terminadas. Son cuatro pozos que se van a incorporar. Además de lo que estamos diciendo, con la mejoría de las bombas que vamos a instalar en Santa Isabel, se debe ganar en gasto y debe de mejorar independientemente que también las redes que estamos trabajando, se han ejecutado ya 46,7 kilómetros de redes. Y tenemos previsto para el mes que viene los 5,5 para terminar el alcance de este año. Bien, gracias Marbeli por toda esta explicación. Al menos da una panorámica de cuánto se está trabajando para mejorar la calidad en cuanto al servicio de agua y la ejecución de todo lo que está haciendo recursos hidráulicos en esa zona. Pero hablando de agua, tengo aquí esta muestra. Este es el agua que está llegando hoy al reparto Rosa La Vallamesa. Pero para ver la calidad que tiene esa agua, yo les propongo que lo hagamos después de la pausa. Atender al público es lo que más me fascina de trabajar en el comercio, la gastronomía y los servicios. Como en buen trato y eficiencia, hago que el cliente se sienta satisfecho y regrese a nuestra instalación. Con disposición, Granma Triunfa. Bueno, tal como le había anunciado, esta es una queja que tiene Gertrudis Ramírez Núñez, calle 24, número 670. Mi inquietud está cerca de la calidad del agua que llega por la tubería a Rosa La Vallamesa. Lo peor no es el sabor, sino que como pueden ver en ocasiones, por no decir casi siempre, trae pequeñas lombricillas. Esto pasa también en otras casas. Me veo en la obligación de colar el agua con un paño para poder darle algún otro uso, ya que es la única que podemos obtener. Pues tenemos que hacer un gran esfuerzo para poder comprar el agua dulce para tomar. Aquí les hago llegar una muestra. Ahí lo tienen. Creo que las imágenes son más que elocuentes. Y se queda el pomo y se queda la queja, por supuesto, para que los compañeros que tienen que ver con esto, en virtud de ganar más tiempo en el programa, pues puedan dar solución a este problema. No es solo llevar el agua, sino que esta tenga la calidad que la población requiere. Secretario. A ver, yo creo que lo que explicó Marbelli responde a un programa importantísimo de una gran inversión, que es el acueducto de Bayamo, que quizás por la premura del tiempo no sean todos los elementos, y que sería la solución definitiva del abasto de agua con calidad que se merece nuestro pueblo. Y es lo que pretendemos con otros sectores, otros organismos que van a hablar, y yo haré un resumen que integra a todo el mundo de lo que vamos y estamos decidiendo, en esta dirección. Es decir, se explica las ideas de desarrollo, pero hay una lista del problema, que son las primeras urgencias. Es el problema que está hoy, que no espera. Es el problema como ese de la mala calidad del agua. Entonces, yo creo que el pueblo tiene absoluta confianza que estamos aquí para dar una información de lo que tenemos en la zona norte, de cómo lo vamos y transformando, de los organismos que tienen programas de desarrollo en la zona norte. Es decir, que van a crecer en su infraestructura para seguir mejorando los servicios, pero también para las cosas puntuales que están llegando aquí, las llamadas, las quejas, darle tratamiento. Porque también hay cosas que están hoy que andan mal y debieran andar mejor. ¿No? Entonces, ¿por qué no ordenamos en la zona norte la venta de material a la construcción? Que hay quejas de que, además de que es limitado, hay legalidades. ¿Por qué no mejoran los servicios gastronómicos? Va a hablar el director del Grupo Empresarial del Comercio y Gastronomía. Lo que tenemos hoy. ¿Por qué no se rescatan políticas que estaban establecidas como era la venta de lados en algunos puntos que discutimos el lunes a las 4 de la tarde? ¿Por qué se permite, entonces, que funcionen mal cosas que están establecidas? Y es cierto que el pueblo va a entender que es una gran inversión que la revolución está haciendo y tendrá solución. ¿No? Pero ¿por qué si el agua tiene un ciclo hoy, lo alargamos? Vamos a hacer todas esas preguntas también para discutir el presente y el futuro. ¿No? Porque tú me puedes decir a mí, yo voy a tener solución de abasto de agua. Y yo voy a decir, tienes razón, yo lo veo que están trabajando, pero mientras llega esa solución, ¿qué? Entonces, este es el sistema para que las cosas de desarrollo, a ver, para que lo que tengo funcione bien. Para si estoy concebido en un programa de crecimiento y desarrollo de mi infraestructura en la zona norte, hacerlo con calidad y que funcione bien también. Y para cualquier eventualidad, incidencia o primera urgencia, que es lo que el pueblo está llamando, gente con fosa pendiente, tiempo exagerado, gente con queja también de limitación de agua, de calidad del agua. Todo eso es discutible. Y vamos a ir a cada lugar. Tiene que ir la institución. Y darle tratamiento. Y respuestas claras y precisas. Y soluciones también. Alternativas, pero soluciones. Bien, gracias, secretario. La dirección de comercio en Bayamo está aquí en el estudio y, por supuesto, vamos a reclamar su presencia en el micrófono para dar respuesta a un grupo de inquietudes que tiene la población, me decía usted, secretario. El provincial. El provincial, por supuesto, director del grupo empresarial de comercio. Por ejemplo, Alcides Sánchez, de Calle Línea, en su bodega, los frijoles de septiembre, le cayó bicho. Y esta es la fecha que todavía no han cambiado los frijoles. Pero ya hablaba el secretario también. Menciono una queja para introducir el tema, director. Hablaba de la venta de materiales de la construcción en la zona norte. De que hay quejas de lo que allí se vende, de que no se vende la cantidad o las necesidades que hoy la población tiene. ¿Cómo se estructura esto y cómo se trabaja en ello en la zona norte de Bayama? Bien, nosotros primeramente daremos una... Disculpe, buenas tardes, Yunel, y a todo nuestro pueblo. Nosotros daremos primeramente una panorámica de cómo, de decir, de todas las unidades que tenemos en la zona norte y luego daremos una panorámica de las preocupaciones de nuestro pueblo y que es en la zona. Nosotros tenemos actualmente 75 unidades de comercio y gastronomía y en las nuevas que se trabaja actualmente, con eso sumaría más de 80, como ahorita se decía. De ellas son 58 del comercio, 23 casillas y 35 bodegas y 17 unidades gastronómicas. Actualmente se trabajan en nueve obras que dentro de estas nueve obras hay centros comerciales que abarcan alrededor de 6 o 7 unidades, dígase casillas, dígase bodegas, dígase centros de acopio, que eso es específicamente, por ejemplo, en las bolas, que además se van a montar 10 kioscos que van a estar destinados a los TCP, a los trabajadores por cuenta propia. En Rosa, la Llamesa, también se trabaja en un centro, en un subcentro, que va a tener, se trabaja actualmente en la fabricación, construcción, disculpen, de un ranchón y también se van a ubicar 10 kioscos, que de estos 10 kioscos, 8 van a estar destinados a los TCP y 2 a la empresa de gastronomía. Esto es lo que está en plan. También está en plan o en proyecto terminar la bodega de Calle Línea y Calle 2, donde se está trabajando desde hace meses, pero me da la percepción de que está bastante atrasada esta obra, que es además una bodega pequeña. Está en proyecto también mejorar el astral, una fonda, donde también, por supuesto, ayuda a un número importante de la población. Pero hay una queja también. La cafetería El Oasis o El Oeste, no recuerdo bien el nombre, la que está en Calle 4 de Manopla y Calle 5. En una visita que hicieron las autoridades, se prohibió allí la venta de ron porque esa es una fonda. Sin embargo, ya están vendiendo ron otra vez. No veo la combinación esta entre ron, frijoles y huevos y un vaso de ron al lado. Por otra parte, está también la vente de Siboney. ¿Hay algún proyecto de mejorar esa plaza de la vente, la imagen que hay allí, las condiciones para los propios trabajadores de gastronomía? Dentro de todas las proyecciones que tenemos para la zona norte, está previsto trabajar en la calle y en la vente, como usted decía, ir ordenando a partir de todo el chequeo y control que se ha estado haciendo, ir ordenando toda la prestación del servicio de esta zona, por ejemplo, en Calle y en Mijilse, a partir de los criterios que emitió la población sobre la venta de helado en tres unidades específicas, dígase el astral, las guiras y las bolas. Ya nosotros restablecimos la venta de ese helado. Hoy se está vendiendo en el astral y ahora en el horario de la tarde comienza la venta en las bolas y en las guiras. Es decir, eso a partir del pedido de nuestro pueblo. Ahorita le decía que en el caso de los puntos de venta de materiales de la construcción, un tema bien sensible y nosotros primeramente vamos a trabajar y estamos trabajando en la recuperación y en creando las condiciones de trabajo a nuestros trabajadores. Y estos administradores están siendo verificados, estamos seleccionando los administradores que sean idóneos para ocupar estos puestos a partir de evitar las ilegalidades, hechos de corrupción. Se están haciendo controles, chequeos sorpresivos a estos lugares con el objetivo de que a la población primero priorizando los subsidios y luego irle llegando a toda la población de manera ordenada, es decir, de acuerdo a los recursos que entre, dígase cemento, se van limitando para que alcance la mayor cantidad de nuestro pueblo y le vaya llegando de manera ordenada. Para el tema de los frijoles de la bodega de la que se quejaba el televidente, esto es en calle Línea número 417, son los frijoles de septiembre y todavía no se lo han repuesto. Bueno, el tema del frijol nosotros lo revisamos de manera inmediata, todas estas irregularidades se analizan, lo analizaremos con la dirección de comercio en Bayamo, eso va a tener una respuesta indudablemente. Nosotros, por ejemplo, todas las opiniones que nos han ido dando nuestro pueblo les hemos ido dando tratamiento, se han ido visitando persona a persona, todos los que pusieron su dirección se fueron visitando y aquellos que no pusieron su dirección igualmente se les ha ido dando tratamiento como lo vamos a hacer con esta inquietud, esta preocupación del poblador y referente a la bodega de la calle 4, de esquina, calle 2, esquina 2, ya está en fase de placa y está prevista terminar, es decir, terminar para este año la cual nosotros le pondremos todo nuestro empeño para concluir con ese compromiso. Para la otra queja del televidente, la cafetería que está vendiendo ron en el lugar de la de calle 4 y calle 5. Como hablaba ahorita son de los temas que nosotros hemos estado trabajando ordenándolo, lo revisaremos de manera inmediata para rectificar lo que se está haciendo allí de manera incorrecta y no solamente en esas unidades sino en todas las unidades de la zona norte que prestan servicios donde haya que rectificar las políticas, rectificarlas, incluso teniendo en cuenta los criterios de la población. Bien, gracias director por haber compartido con el público televidente a esta hora del mediodía Albania, quien es la funcionaria del Departamento de Operaciones de la Unidad Empresarial de Base de Transporte Bayamo, Albania Medina Betancur. Albania, muchas de las quejas de la población de la zona norte se quejan con la transportación, la situación del transporte de personas en esa zona donde precisamente algunas rutas han sido modificadas a partir de la situación con los viales pero se va a trabajar en el mejoramiento de los viales de esa zona. ¿Cuál es la situación que tiene hoy transporte en la zona norte y cuál es la perspectiva? Muy buenos días a toda la población de Bayamo. Con relación al transporte en la zona norte nosotros tenemos ubicadas cinco rutas por toda la periferia de la zona norte de Bayamo. Estas cinco rutas de estas cinco rutas están afectadas tres por la construcción de la calle de Jimigirse. Hemos tenido que cambiar el itinerario por la calle 10 que no es lo que acostumbra la población a tener por eso le afecta por la misma construcción de la Jimigirse. Y la perspectiva de trabajo en cuanto se acabe la construcción volverá a retomar el itinerario y hemos aumentado con las tres ómnibus que nos llegaron ahora nuevos. Se aumentó la ruta número tres que contaba con dos ómnibus nada más. Ya cuenta con tres ómnibus a partir de hoy. Hoy se puso la puesta en marcha del tercer ómnibus de la ruta tres. Y bueno, retomar lo mismo. El único problema que tiene, como usted dice hoy, es la construcción de la Jimigirse que son tres rutas incluyendo la ruta diez que es la del pediátrico. Transporte ha potenciado la zona norte pero hoy está deprimida a partir de la situación con los viales. Nosotros pensamos con relación al pediátrico que es la que más nos está golpeando porque toda la población que circula al pediátrico por la Jimigirse no puede. Estamos retomando la calle 10 para que toda la población lo sepa que es ahí donde deben acudir a coger el ómnibus para poder llegar al... Bien, gracias Albania por esta explicación. Gracias. Este es el objetivo del programa como bien explicaba el secretario del partido en la provincia del compañero Federico Hernández al inicio del espacio. El intercambio con el pueblo que la población tenga información y que sea también el espacio para que la población nos dé a nosotros sus criterios, sus opiniones, sus quejas, las situaciones que hoy tienen para solucionar los problemas que hoy tenemos. Vamos a hacer una pausa y de regreso tenemos más. Perspectivas. Un acercamiento necesario a preocupaciones y ocupaciones que se hace aquí le va. Perspectiva ha tenido un acercamiento a la calidad de los servicios en la zona norte de Bayamo. Cierto es que hay problemas con los viales que todavía el agua no llega a todos los lugares que la calidad de la misma no es la mejor que incluso la calidad del servicio del comercio y la gastronomía no está a la altura de lo que el pueblo espera pero también se trabaja en algunos de esos sectores incluso conocíamos en la reunión del lunes a través del director de Texas en la provincia que a partir de la instalación de gabinetes y de toda la inversión que allí tiene lugar más de 4.000 teléfonos van a ser instalados en la zona de Siboney, Galindo y Barrio Azul y explicaba el secretario que ese es un número o una cifra que supera la cantidad de teléfonos que tiene solo el municipio de Manzanillo. Este es por poner un ejemplo de todo lo que está recibiendo la zona norte de Bayamo pero no está exenta también esta zona del olvido no está exenta de que no haya calidad en lo que se hace o que no se hagan las cosas bien hechas. Secretario. Bueno compañeras y compañeros yo creo que el tiempo compira ¿no? Sí y no da la posibilidad de que muchos más organismos traten su actividad abran su actividad en la zona norte de Bayamo. Sin duda lo mejor que tiene la zona norte como toda gran ma es el pueblo y es cierto que no siempre ha estado protegida con determinados servicios lo que habrá que seguir estudiando y solucionando en lo adelante. Aunque aquí solamente habló recursos hidráulicos habló el sectorial de comercio y gastronomía y la actividad de transporte yo menciono algunas entidades que están aquí y que pueden y que tienen impacto en la zona norte. Aquí está la dirección de la empresa alimentaria pan y dulce como tradicionalmente se conoce está el director provincial de Texas está la eléctrica impacta también en la zona norte el sector de la salud la educación está la dirección de comunales está la dirección de acopio la vivienda TRD Cimex el Inder Cultura y todos Correo los bancos son entidades que tienen infraestructura en la zona norte y que pudieran explicar a partir de esa reunión que tú comentaste y esta propia acción que estamos haciendo aquí cuál es su responsabilidad en transformar los servicios en toda su dimensión en sus actividades en la zona norte de Bayamo el tiempo con Pino no pueden hacerlo pero esa es la primera indicación que tiene todo el mundo revisar lo que tiene y cómo transformarlo cómo hacer que funcione bien hay una altísima responsabilidad de las autoridades de Bayamo de tratar fenómenos que están presentes en la zona norte que tienen que tener participación territorial y gubernamental la propia comercialización de las producciones agropecuarias hay que evaluar con acopio la infraestructura del sistema de acopio en la zona norte y no es correcto que haya productos caros incluso que salen del propio estado y no estén a disposición del pueblo en una red estatal yo creo que la propia venta ilegal de agua o incluso de manera autorizada hay que revisarla porque nosotros podemos decidir determinados puntos de agua potable con calidad que el pueblo vaya hasta él como estamos mejorando decidiendo mejorar el punto de agua potable de la avenida Jimmy Hearsen que la gente coge agua en malísimas condiciones allí cuando se puede poner más comodidad para que siga haciendo lo mismo hasta que llegue la solución definitiva que explicó Marbelli pero con más comodidad entonces son fenómenos que hay que estudiar pero el pueblo es sabio yo estoy leyendo opiniones aquí que proponen soluciones aquí hay un compañero que dice que el agua es por pipa y él lo entiende pero que si la manguera fuera un poquito más larga llegar a un lugar donde puede depositar y ser un reservorio eso son soluciones soluciones reales que está proponiendo el pueblo y hay quien habla de los bancos hay quien habla de los servicios de correo que existe una infraestructura y no tiene por qué funcionar mal no tiene por qué funcionar mal por lo tanto hay que tratar el tema desde la institucionalidad lo que le corresponde a cada institución en la zona norte el papel territorial de las autoridades del partido y el gobierno en vayamos en ordenar en buscar soluciones y en proponer soluciones en la zona norte es cierto que hay lugar en la zona norte que merecen una evaluación y decisiones nuestras de determinados servicios nosotros un día estuvimos en Pedro Pompa en una zona que caminamos de la que se inunda y la gente entendió que pronto tendrá solución de las aguas negras que no tiene solución inmediata del agua que no tiene solución inmediata de asfalto aunque pidieron una ayuda por lo menos con gravilla para hablarlo claro para que no se haga fango pero nos dijeron pero aquí no hay ningún servicio aquí no hay una cafetería cerca y eso sí se puede decidir eso sí se puede decidir entonces hay que hacer un estudio en el programa de crecimiento de determinadas actividades como farmacia que lo tiene como educación como comercio gastronomía como pan y dulce de cómo ir decidiendo nuevos servicios y creciendo en la zona norte a partir de mejorar ya lo que tenemos pues tendrá la bala de hacer cosas nuevas funcionando mal lo viejo entonces esa es otra indicación que estamos dando aquí el lunes la dimos en la reunión y la estamos reafirmando aquí la necesidad de perfeccionar evaluar a partir del crecimiento poblacional y la distribución del pueblo de la población los nuevos servicios que vamos a incorporar en la zona norte y que tributan a acercamiento de ofertas a la población a mejorar la calidad a acercar determinados servicios al pueblo y a que la vida se le haga más cómoda a buscar soluciones que es posible yo creo que hay que ser implacable con la ilegalidad y la indisciplina social y el pueblo tiene que ayudar porque ideas buenas ahora mismo voy a poner un ejemplo se decidió rescatar la política de helado en la zona norte pero no es que hay helado 24 horas hay una cifra como la hay en todas las heladerías vayamos a la ciudad una de las ciudades para no solutizar de Cuba que más helado se vende en distintos puntos en cantidades en galones per cápita contra la cantidad de población nosotros sacamos hace unos días los números lo que no quiere decir que hay helado 24 horas porque eso es un número finito porque la economía nuestra la economía nuestra tiene problemas de producción tema que el que se trabaja con mucha seriedad por la dirección del país y por las provincias también incluyendo la grama en área de producir más pero si ese helado la política es venderlo por especialidad o venderlo boleado y se vende en tina no todo el mundo coge entonces hay que dejar claro políticas de enfrentamiento políticas para beneficiar al pueblo que hay estabilidad que las cosas que se diseñan funcionen bien y yo reitero y un el que nada tiene ningún mecanismo de la revolución absolutamente ninguno está diseñado para que funcione mal solamente funcionan mal las cosas cuando están en manos de personas sin compromiso de insensibles de falsos dueños que no responden y no tienen claro que el único compromiso que tenemos nosotros es con el pueblo por eso yo creo que cada municipio tiene su zona norte cada municipio a su nivel tiene que trabajar en cómo atender mejor los barrios en cómo atender mejor las comunidades en cómo lo que está establecido que funcione bien en cómo buscar soluciones ante cada problema en cómo desarrollarse todos los días porque no sólo se trata de arreglar lo que tenemos y de seguir creciendo sino de desarrollarnos de poner en función todas las potencialidades que tenemos desde la participación popular que es insustituible desde la movilización y el papel de los cuadros en demostrar que se pudo que se puede y se podrá por eso yo reitero que la zona norte irá cambiando que la avenida Jimmy Gersel que es una zona industrial no puede seguir así porque todos los territorios las zonas industriales las zonas de desarrollo donde se concentran industrias tan importantes como las que están ahí y las que se están haciendo nuevas no pueden seguir así tienen que tener una transformación que tienen que responder al concepto de que Granma triunfa y seguirá triunfando porque sabemos discutir los problemas por dentro hablar claro y establecer un compromiso con el pueblo que es también con la revolución bien gracias secretario hemos llegado al final de nuestro programa aquí quedan todas las llamadas telefónicas la de José Saborit la de Caridad Álvarez la de Ángel Luis Chávez Alcide Sánchez entre otros y se va a tratar cada uno de estos temas con los directivos y entidades que tienen que ver con ellos el tema de la próxima semana que se está proponiendo es el de la calidad del pan a propósito había una llamada de la panadería de calle 44 de Camilo Cienfuego donde hace varios días el pan no alcanza será ese entonces el tema abordar la próxima semana ese será el tema tiene hoy muchas razones para no abordarlo y tiene muchas justificaciones para decir vamos a posponerlo porque cuando empecemos a hablar del suministro pero también la gente del pueblo sepa que estamos sometidos los dirigentes y como se trabaja en muchos sectores con rigor pero valdrá la pena no solo el pan sino las producciones de la industria local alimentaria que es una potencia perfecto muchísimas gracias secretario gracias también a los compañeros que nos han acompañado en el estudio y a los televidentes que han seguido esta emisión del programa perspectivas volveremos la próxima semana el miércoles a las 12 del mediodía para abordar entonces la calidad del pan y las producciones de la industria alimentaria